¿Qué hemos estado haciendo hoy? ¿Dibujos de arte? ¿Pero de qué tipo? ¿Qué veo que, a ver? ¿Cómo son? Música ¿Con música? ¿Pero cómo habéis hecho la música pintando? ¿Y cómo nos inspirábamos para pintar esas cosas? Con música ¿Con música? ¿Escuchábamos la música y qué hacíais? Pintar ¿Pintabais, eh? Pintabais los sonidos, ¿no? Pintar la música, vale ¿Y qué hemos utilizado para pintar? ¿Y quién era el pintor que pintaba así? ¿Cómo se llamaba? Kandinsky ¿Y de dónde era? De Rusia ¿De Rusia, verdad? Pintaba arte abstracto, ¿no? Con los colores Porque qué le pasaba a él cuando escuchaba música ¿Qué sentía? Dibujaba el ritmo Dibujaba el ritmo, ¿no? Muy bien Siguiendo el ritmo de la música ¿Y os acordáis cómo se llamaba el pintor? ¿Qué hacía eso? No sé El de Rusia El de Rusia Kandinsky, ¿verdad? Mi viejo ¿Y cómo pintaba él? ¿Qué hacía? Garabatos Garabatos Abstracto Abstracto Abstracto, ¿verdad? ¿Y se entendía lo que se ve? Lo que habéis hecho, ¿no? No, no, no Bueno, aún sí se entiende Yo he hecho una flor preciosa ¡No! ¡No! ¿Qué hace un mito? ¡Tengo un mito! ¡Me sigo pintando! Le doy Le doy Le doy Le doy ¿Qué tal con sulength? Tiene que dar un café por si Tengo que dormir Tengo que dormir